con Mauricio Islas, quien este fin de semana estuvo en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, programa donde es una entrevista de un famoso con Gustavo Adolfo Infante. En esa entrevista hubo muchas revelaciones. Entre las revelaciones de Mauricio Islas, Mau revela el verdadero motivo por el que salió de Televisa. Durante muchos años se pensó que Mauricio después de terminar Amor Real, que yo no sé si ustedes se acuerdan que ese personaje fue guau, o sea, ese personaje le dio como un escalón más a su carrera, venía del manantial y ahí fue donde, pum, arriba, arriba, porque además era un antagonista muy particular. Digamos que eran dos protagonistas masculinos, era Fernando Colunga por un lado y Mauricio Islas, y estaba de la verdad, de la noriega. Entonces, la gente pensó, ok, tuvo éxito con Amor Real, Telemundo como siempre con esas estrategias de llevarse el talento, se lo llevan de seguro con millones de dólares. Eso fue lo que pensamos. Pues en este fin de semana, Mauricio Islas, en la entrevista que les comento del minuto que cambió mi destino, dice tal cual como sucedieron los hechos. Cuando él termina Amor Real, que ya le estaba yendo muy bien, que ya había pasado al horario super estelar de Televisa, pues tiene de alguna manera que exigir un poco más, porque él vivía en un departamentito en Polanco, en cambio todos los demás galanes de telenovelas ya tenían casa, ya tenían un nivel adquisitivo muy alto, ya les iba bien económicamente. Y a Mauricio no, a Mauricio no le iba también. Entonces, él empieza a negociar con Televisa a decirles, oigan, yo quiero que me paguen más, porque creo que ya pasé, ya subí varios escalones con estas telenovelas más recientes, y parece ser que en Televisa no quisieron. O sea, en Televisa se cerraron a la posibilidad de un aumento, de que le fuera mejor, de que lo que vaya, de que fuera congruente. Si le estaba yendo super bien en la pantalla de Televisa, pues que también le fuera bien económicamente hablando. Y pues no. Le dijeron que no. Empezó ahí una rispidez con uno de los ejecutivos. Empezaron así como el jaloneo y terminan diciéndole pues no. O te aguantas o te aguantas. Y él se va. Él es el que decide, a pesar de que le quedaban tres años de contrato con Televisa, él decide irse a Telemundo, hace telenovelas en Telemundo y Televisa lo demanda. O sea, Televisa demandó a Mauricio Islas por incumplimiento de contrato y se echaron cuatro años de pleito. Estuvo duro el asunto. Entonces él explica esta situación y el por qué se fue precisamente de Televisa. Es complicado el tema porque al final del día había un contrato. O sea, sí tenía un contrato firmado con Televisa, pero él dijo no, yo me quiero ir. Yo me voy de aquí y ahí se ven. Lo comentó Mauricio Islas este fin de semana. Vamos a ver qué dicen aquí.